Bien, jóvenes, entonces vamos a abrir Word y vamos a ver, vamos a hacer una práctica nuevamente y donde vamos a aplicar más herramientas como por ejemplo la que voy a anotar aquí ya, el interlineado. Hoy día ya vamos a practicar también un poco de métodos abreviados en Word con una práctica que vamos a hacer aquí. A ver, el interlineado. Este comando, la vez pasada lo hemos visto, vayan abriendo su Word, nos permite aplicar un formato que es un espacio entre las líneas que tiene un párrafo, ¿no? Por eso también este comando se llama espaciado entre líneas, pero es más conocido como el interlineado. Esta herramienta lo encontramos en la pestaña inicio en el grupo párrafo. Ahí lo vamos a encontrar. Entonces, este, esto vayan anotando y ahorita vamos a poner en práctica este comando. Bien, jóvenes, vamos a abrir Word, acá está ahí abierto y vamos a colocar como título el interlineado. Ahí está, ¿ya? Con mayúsculas. Abren Word y escriben el interlineado. Y luego presionamos enter, ¿no? Para poder escribir un texto falso y poder practicar. Y vamos a ir repasando, ¿ya? Y ahí voy aplicando interlineado y voy aplicando unos métodos abreviados para que ustedes vayan anotando también. Entonces, para hacer esta segunda práctica y a la vez vamos aprendiendo otros comandos, vamos a insertar un texto falso falso, así, igual RAM, cinco coma cuatro, significa cinco párrafos de cuatro frases, cinco párrafos de cuatro frases. Ya está, lo tenemos, me avisan por favor, abran su Word, escriban el interlineado en mayúscula, RAM cinco coma cuatro, ¿bien? ¿Listo? Voy a enviarles esta captura al grupo, por ahí de repente alguien que se atrasó, por ahí ya se puede ayudar, ¿no? Ahí está el RAM cinco coma cuatro. Bien, presionamos enter y sale este texto, ¿no? De cuatro, de cinco párrafos, ahí está. Tenemos un título y cinco párrafos. Entonces, voy aquí anotándoles lo que vamos a ir aplicando. Práctica cero dos, vamos a poner. Práctica cero dos. Voy a hacer un poquito más rápido, ¿verdad? Voy a hacer un poquito más rápido y en el caso de los métodos abreviados ya les voy a explicarlo. Por ejemplo, al título, vamos a empezar con el título. Al título. Vamos a aplicarle lo siguiente. Fuente. Hockerman. Hockerman. Recuerden que la fuente es el tipo de letra. Y miren, aquí vamos a, bueno, primero voy a anotarlo rápidamente y ustedes también, si desean, van aplicando y luego voy a explicarles un poco del método abreviado. Tamaño. Catorce. Color. Azul. Lo vamos a alinear. Alinear centro. Y le vamos a aplicar. Estilo. Negrita. Doble subrayado. Doble subrayado. De color. Rojo. Ya está. Bien. Eso es lo que vamos a aplicarle al título. Una fuente llamada Hockerman. Tamaño catorce. Color azul. Y lo vamos a alinear. Y lo vamos a alinear. Ahora miren. Nosotros ya hemos practicado la clase pasada lo que es selección. Entonces selecciona como tú puedas. Tu título. Seleccionalo así. Esto se llama seleccionar. Algunos le dicen sombrear. Pero verdaderamente es seleccionar. Y acá en inicio. Aquí encontramos las fuentes. ¿Verdad? Y aquí buscamos Hockerman. Podemos escribirlo, ¿no? Para que el mismo Word. Ahí está. Hockerman. Ya lo encontró. Siempre que lo encuentra. Puedes presionar Enter. O acá al final está. Siempre está acá al final. ¿Verdad? Una vez que tú le escribes Hocker, ¿no? Hay que saberse un poco cómo se escribe también la fuente. Y ahí lo vamos a aplicar. Ya está. Ahora. Vamos a practicar con el teclado. Siempre es bueno también saber con el teclado, ¿no? Ya con el mouse es bastante fácil. Vamos aquí y aquí buscamos la fuente. Pero también voy a... Para que ustedes, como estudiantes de Word, también tengan estos conocimientos. Hay que aprender un poco el teclado. Ya depende de cada uno si lo practica o no. Por ejemplo, si yo quiero acceder a la fuente utilizando el teclado. Se tiene que presionar Control Shift F. Te voy a anotar aquí. ¿No? A ver. Aquí abajo. Vamos a poner unos paréntesis. Y colocamos Control más Shift. Más la F. Esto te lleva... Este es un método abreviado estándar. Fuente. A la fuente. Donde tú puedes, este... Utilizando el teclado, cambiar el tipo de letra. Y ahorita lo voy a poner en práctica. ¿Ya? A ver. Ahí está. Noten, por favor. Porque mayormente la evaluación teórica de Word que va a haber es así, ¿no? Preguntas. ¿Dónde se encuentra el comando? ¿En qué pestaña? ¿En qué grupo? ¿Cuál es el método abreviado para hacer esto? ¿Lo otro? Algo... Todo eso es la parte teórica. Entonces, anoten, por favor. La parte práctica ya lo estamos haciendo ahorita. Bien. Entonces, miren. Ya repito, ¿no? Nosotros para aplicarle la fuente seleccionamos y aquí lo buscamos. Es la forma más fácil. Ahora, con el teclado, si yo quiero acceder, Control, Shift. Ya ustedes conocen esas teclas también. Control, Shift. Mantén presionado y luego la F. Y sueltas. Te lleva a este... A esta ventana avanzada, ¿no? Trata de practicar esto sin usar el mouse. Suelta tu mouse. Voy a volverlo a repetir. Miren. Tú tienes que soltar tu mouse. Practicalo. Vamos a hacer unas dos, tres prácticas. Con este método abreviado. Nada más. Después está en ti que lo practiques más. Pero suelta tu mouse. Mantén seleccionado tu texto. Vamos a practicarlo un poquito. Presionas Control, Shift, F. Te lleva directamente a la fuente. No agarres tu mouse. Lo que sí tú tienes que hacer es usar el teclado, las flechitas del teclado, para poder buscar una fuente, mira. O en todo caso, escribirlo. Por ejemplo, si yo quiero Arial, yo escribo Arial. Ahí está, ¿ven? Y Enter. Enter. Y ya le cambié. ¿Ven? Vamos a volver a practicarlo. Control, Shift, F. Escribo, por ejemplo, nuevamente Jokerman. Ahí está. Con tus flechitas del teclado, lo buscas. Enter. Y ya lo cambié. ¿Verdad? Control, Shift, F. Escribes la fuente, por ejemplo, Verdana. Enter. Y ya lo cambié. ¿Verdad? Ahora, si no te sabes los nombres de las fuentes, vas a tener que buscarlo con la flechita del teclado. Control, Shift, M. Usas la flechita del teclado. Perdón. F. Control, Shift, F. Busca con las flechitas del teclado. Vas buscando la fuente necesaria. ¿No? Ahí está. Por eso también siempre es bueno saber ir memorizando los nombres de las fuentes. ¿Ya? Por eso las prácticas. La clase pasada hemos visto la fuente Verdana, Arial, Arial Blatt. ¿Qué más vimos? A ver, alguien que se recuerde una fuente. Bueno, ahorita estamos viendo Jokerman. Había una que también, que no lo tengo ahorita en mi... Lo recuerdo, ahorita lo voy a recordar. Pero hemos estado conociendo fuentes. Entonces, eso sí. Comic Sans, profesor. Comic Sans, también exactamente. Algerián, ¿no? Algerián también hemos usado. La práctica pasada. Entonces, esas fuentes son conocidas. Traten de ir memorizando, noten en sus apuntes. Y traten de practicar con esas fuentes. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, yo uso una fuente Roboto. Pero esta fuente tal vez en tu PC no lo tienes. Yo me acuerdo que les enseñé a descargar fuentes también en Windows. ¿Se acuerda? ¿O no se acuerda? Ya después también nuevamente los voy a hacer recordar para descargar algunas fuentes, ¿no? Hay fuentes que uno tiene porque los he descargado de internet. Y tal vez en su PC no está. Entonces, ya puedes utilizar otro tipo de fuente. Bien, jóvenes. Entonces, quedó demostrado cómo funciona este comando. Control Shift F. Escribes la fuente. Por ejemplo, Jokerman nuevamente. Enter. Y listo. De esa manera, puedes también aplicar la... Cambiar la fuente de un texto, ¿no? Las personas que te ven haciendo este trabajo, por ejemplo, tú estás en la oficina y te ven que tú entras de esa manera y haces rápido. Entonces, va a deducir que tú sabes Word, ¿no? Que estás en un nivel intermedio, tal vez, de Word. Ya después les voy a invitar a un taller de Word avanzado. Ya los que desean pueden participar. Esos son talleres que lo hago en forma particular. ¿Ya? Donde ya se enseñan herramientas que aquí en la malla de Word no se toman porque son un poco más avanzados. Como por ejemplo, hacer tablas de contenido. También, por ejemplo, hacer gráficos estadísticos en Word. A veces se necesita combinación de correspondencia, formularios, hacer índices en Word. Y unas herramientas más que podemos usar en Word, pero a veces no lo conocemos. Bien. Entonces, anoten. Ahora vamos a practicar... Vamos a practicar ahora el tamaño. Pero voy a regresar. A ver. Control-Shift-F. Poker-Map. Listo. Se me escapo acá. Enter. Listo. Ahora, seguimos acá. El tamaño. El tamaño de la fuente nosotros hemos practicado la clase pasada aquí, ¿no? 14, por ejemplo. Lo seleccionamos, lo podemos escribir. Y acá también hay dos botoncitos que nos permiten gradualmente subir el tamaño del texto y bajar también, ¿no? Aumentamos y disminuimos. Aumentamos y disminuimos. Ahí está. Estos dos botones también funcionan. Ahora, el método abreviado estándar. El método abreviado estándar. Voy a anotarles aquí. Anoten ustedes también. Control más Shift más M. Es el tamaño de la fuente. Tamaño de la fuente. ¿Ve? Control Shift M. Tamaño de la fuente. Anoten. Listo. Lo tenemos. Vamos a practicar entonces este método abreviado. A ver. Control Shift M. Entonces, mantén seleccionado tu texto. Ya te expliqué que, bueno, la clase pasada también hemos practicado que el tamaño está aquí y también acá. Ahora, con el teclado. Si nosotros queremos acceder al tamaño con el teclado, debemos presionar Control Shift M. Control Shift M. Ahí está. Y con el teclado ya escribes el número. Por ejemplo, si me piden dieciséis, escribo dieciséis. Enter. Y ahí está. ¿Ven? Repito. Control Shift M. Me piden diez. Diez. Enter. Y ya de esa manera estoy utilizando el teclado para poder también cambiar el tamaño al texto. ¿Ve? Control Shift M. Doce. Ahí está. Control Shift M. Catorce. Ahí está, joder. Traten de practicarlo. Ustedes mismos también. Ya en su tiempito libre, ¿no? Traten, inserten su texto falso, seleccionen y practiquen un poco el teclado. Ya una vez que ustedes están seguros que ya manejan las herramientas con el mouse, ya lo aplican, ya saben aplicar. Practiquen un poquito el teclado. Seguimos entonces. Entonces, ya cualquier cosita pregunten si es que algo no les está saliendo. Color azul. En el caso del color jóvenes, no hay un método abreviado estándar. No hay un método abreviado estándar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que necesariamente tú tienes que usar el mouse. Porque no existe un método abreviado estándar. Pero sí existe un método abreviado propio de Office, de estas últimas versiones que te voy a explicar en este momento. ¿Eh? ¿Eh? Miren. Eh... Hay un método que el Office tiene, que muchas personas no lo conocen. Y tal vez no lo utilizan mucho, pero te lo voy a explicar y ya depende de ustedes si lo utilicen. Este método abreviado, miren, el método abreviado que te voy a ir colocando por acá se llama método abreviado estándar. ¿Verdad? Método abreviado estándar. O sea, funciona en todas las versiones de Word desde la primera versión que apareció. Hasta ahora existen y funcionan. Pero hay unos, hay un método que el Office tiene en tus últimas versiones cuando sacó esta, este, este aspecto de Word, porque antiguamente era diferente. Hace más o menos, se podría decir ya 10 años, cambió de aspecto. Y ahí sacó un método abreviado llamado método abreviado Office. Que funciona de la siguiente manera, miren. Es muy largo, pero funciona bien. ¿Por qué? Porque puedes acceder a todos los comandos que quieras. Por ejemplo, el color de la fuente no tiene método abreviado. Tendríamos que ir con el mouse. No tiene método abreviado estándar. Pero sí, lo podemos acceder de esta manera, mira. Mantén presionado tu texto. Vas a presionar la tecla AL. La tecla AL. Y al presionar la tecla AL, aparecen unas letritas en las pestañas y en el, en la barra de herramientas de acceso rápido. A ver, me confirman. A ver, los que tienen el Word ahí trabajando. Me confirman si también apareció en sus PCs. Sí, correcto. Aparecen letras y números. Sí, son letras y números. Exacto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Me confirma, por favor? Profesor, buenos días. Está en Lidia. ¿Cómo está? Sí, 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 leí, sí leí tu mensaje. Listo, miren. Sí, profe, sí, miren también está igual que su pantalla. Ya, muy bien. Entonces, miren, ustedes confirmenlo. Seleccionamos, presionamos AL, salen unas letras y unos números. Entonces aquí hay que seguir nada más. Por ejemplo, si yo quiero cambiarle el color de la fuente, nosotros sabemos que el color de la fuente es este comando, esta A, ¿no? Esta A, eso sí ya tienes que saberlo, esta A, que está acá. Entonces, ¿ese comando se encuentra en qué pestaña? A ver, ¿en qué pestaña se encuentra el color de la fuente? A ver, jóvenes, ¿en qué pestaña se encuentra el comando color de fuente? Miren que eso puede ser una pregunta de evaluación. Bueno, recuerden que en la clase pasada hablamos de las pestañas, pestaña archivo, inicio, insertar, dibujar, diseño, disposición, referencias, correspondencia. ¿En qué pestaña se encuentra el comando color de la fuente? En la pestaña inicio, jóvenes, miren, esto también quiero que lo tengan claro. Por ejemplo, todos los comandos pertenecen a una pestaña indicada. Por ejemplo, si yo quiero activar la regla, así les enseñé la vez pasada, ¿en qué pestaña se encuentra la regla? En la pestaña vista. Esto se llama pestaña, en el grupo mostrar. ¿Dónde se encuentra color de la fuente? En la pestaña inicio. En el grupo fuente. Acá está color de la fuente. Eso tienen que aprenderlo. Estos son las pestañas. Entonces, yo les estoy preguntando, ¿dónde se encuentra, en qué pestaña se encuentra el color de la fuente? En inicio. Les pregunto eso por lo siguiente, miren, cuando nosotros activamos ese método arreviado, presiono alt, ya está. Yo tengo que saber en qué pestaña se encuentra ese comando. ¿Por qué? Porque depende de qué pestaña esté, yo tengo que presionar la letra. Por ejemplo, si yo sé que está en la pestaña inicio, ¿qué letra tengo que presionar? ¿Qué letra está en inicio? A ver, los que tienen ahí el Word activado con este. ¿Qué letra aparece en inicio? O miren mi pantalla. Entonces, tú tienes que presionar la O, miren. Presionamos la O y accediste a ese inicio. Y salen más letras todavía. Y luego, para llegar a la fuente, para llegar a la fuente. Ya, ahora sí. Tengan cuidado con sus micros. Para llegar a la fuente, voy a repetir al O, ¿no? Ya está. Para llegar a la fuente, ¿qué letras están? DO. Entonces, tú presionas DO. O escribes. Ahí está, miren, ya llegué. Y con las flechitas del teclado, bajas y buscas el color. Y ahí, enter. Y listo, jóvenes. Ahí terminó. Ese es un método abreviado que también utiliza Office. Este método abreviado es para todos los comandos. Todos. Todos. Puedes acceder a cualquiera utilizando el teclado. Voy a repetir. Al. Luego, para ingresar a inicio, la O. Luego, para llegar al color DO. Y luego, para llegar al color DO. Y con las flechitas del teclado, escoges el color y presionas ENTER. Listo. Por eso les digo, todo está en ustedes. Que lo practiquen. Si desean aprenderlo bien, practiquen. No es nada difícil. AL. O. DO. La D y la O. Escribe. Ya está. Accediste ahí. Y con las flechitas del teclado, buscas el color. Y ENTER. Bien. Bien, jóvenes. Entonces, ahí estoy explicando este método de abreviado. Después te voy a ir explicando más. Vamos a practicar más. Seguimos, entonces. ALINEAR CENTRO. Nosotros sabemos que aquí, en este grupo párrafo, están los cuatro botones de ALINEAR. Están, ¿no? El botón para ALINEAR CENTRO es este de aquí. Mantén seleccionado tu texto. Tienes que mantener seleccionado. Y esto es CENTRAR. Ya lo centramos. Bien. Ahora, con el teclado, para CENTRAR, ¿alguien sabe? A ver. De repente ese comando es conocido. ¿Alguien de ustedes ya sabe cuál es el método abreviado para CENTRAR un texto? Ah, CONTROL-T, profesor. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. CONTROL más T. Exactamente. Ahí está. Esto es CENTRAR, ¿verdad? CONTROL-T es CENTRAR. Si tú no te acuerdas, puedes colocar el mouse sobre el comando. Así, lo pones encima. Y ahí sale. Y dice, CENTRAR CONTROL-T. Ahí dice, ¿verdad? Entonces, de esa manera también puedes recordar algunos métodos. Abreviados. No todos tienen, ojo. Por ejemplo, como te repito, el color de la fuente no tiene. Mira, ahí solamente dice color de fuente. No tiene un método abreviado. Bien. CONTROL-T es CENTRAR. CENTRAR. Si tú deseas centrar rápidamente, puedes presionar CONTROL-T. Lo vamos a practicar. Miren, voy a regresarlo. Ahí está. Ya está al lado izquierdo. Si yo presiono CONTROL-T, lo centramos. CONTROL-T es CENTRAR. Bien, jóvenes. Estilo, negrita, doble subrayado de color rojo. Los estilos son estos. Acá está negrita, cursiva, subrayado. El subrayado tiene sus estilos. Entonces, con el mouse, negrita es la N, ¿no? Tú le haces clic ahí, ya está, ya el aplicante es negrita. Con el teclado también puedes hacerlo. También es conocido. A ver, alguien por ahí que sepa, negrita, ¿cuál es la combinación de teclas? CONTROL más qué? CONTROL más N. CONTROL N, exacto. Esto es negrita. Bien. No es una obligación a memorizarse todo esto. Anoten, ya con la práctica ustedes ya van a ir aprendiéndolo, ¿verdad? Siempre más importante es el mouse, pero siempre es bueno también aprender los métodos abreviados. Entonces, miren, voy a quitarle. Ahí está. CONTROL N, negrita. Así de facilito. También tú puedes trabajar con el teclado. Bien, el subrayado. El subrayado estándar, su método abreviado. Voy a anotarlo aquí. Es CONTROL más S. CONTROL S es un subrayado estándar. ¿Ya? Entonces, miren, si tú presionas el subrayado, si tú le haces click aquí, ya le aplica, ¿no? Si le vuelves a hacer click, le quita. CONTROL S le aplica también. CONTROL S le quita nuevamente, ¿no? CONTROL S, subrayado, y le quitamos. Si no te acuerdas el método abreviado, para eso están los comandos acá. Bien, pero si a nosotros nos están pidiendo acá el doble subrayado color rojo. O sea, hay que subrayarlo doble. El doble subrayado, les hago recordar que está aquí, ¿no? Hay que hacer click aquí en esta, en este botoncito del subrayado. Y acá encontramos varios estilos de subrayado. Acá está el doble. Y acá abajo está el color del subrayado. ¿Verdad? Entonces, tú puedes acceder así, doble. Y luego, nuevamente, color de subrayado rojo. Y ahí está, joven. Entonces, CONTROL S no te permite llegar al estilo del subrayado. Solamente le aplica un subrayado estándar, ¿no? Si tú deseas entrar a esas opciones de los estilos del subrayado, ya tienes que utilizar el método abreviado de Office. Y lo voy a volver a repetir. Mira, AL, para acceder a este método abreviado, se presiona AL. Para acceder a inicio es la O. Para acceder al subrayado es el 3. Y ahí está, mira, con las flechitas del teclado vas escogiendo qué tipo de subrayado quieres y también el color, mira. ¿Verdad? Utilizas las flechitas del teclado. Ahí está. Así de facilito también puedes acceder con este método abreviado. Bien. Todo está en que ustedes practiquen. Vamos a aplicarle un comando más aquí. que se llama espaciado. Espaciado expandido. Expandido cinco puntos. Cinco PT. ¿Verdad? El espaciado, este comando, es un comando que no le encontramos así nada más fácil. Hay que entrar a un cuadro de diálogo. ¿Bien? Entonces anoten ahí, voy a explicarles cómo se aplica un espaciado. El espaciado lo que hace es abrir tu texto, abrirlo, separarlo. Ahí va a haber oportunidad en la cual queremos un título, pero queremos que esta fuente se abra un poco, se separe. Cuando no sabemos, cuando no sabemos, lo hacemos de esta manera, ¿no? A veces no sabemos, agarramos y lo separamos con espacios en blanco así. Así lo separamos, ¿no? Así vamos separándolo así. Ya, pero bueno, esta es una alternativa que sí te puede ayudar, pero te va a demandar más tiempo. Y no es lo ideal, para eso hay un comando. Entonces, miren, para aplicar este espaciado, hay que seleccionar el título y vamos a entrar al cuadro de diálogo fuente. El cuadro de diálogo fuente es esta flechita, jóvenes. Esta flechita y también tiene su método abreviado. Ya, vamos a anotarlo acá. Control M. Control más la M. Control M. Abre el cuadro de diálogo fuente. ¿Verdad? Diálogo. El cuadro de diálogo fuente. Ahí está. No es, como repito, no es una obligación, no te estreses, ¿no? No me, después no estoy diciendo, ah, qué difícil, tantas combinaciones. No, eso es un adicional, un extra. O sea, aprende primero con el mouse y luego practica un poco con los métodos abreviados. Entonces, miren, con el mouse es aquí nada más este botoncito. Este es el cuadro de diálogo. Tú le haces clic y listo. Accedimos a este cuadro de diálogo que hace un momento hemos trabajado, ¿no? Hemos entrado a cada fuente, luego entramos a tamaño. Es el mismo. Pero, en este caso, una vez que entres a este cuadro de diálogo, hay que entrar avanzado. Esta se llama, esta es pestaña, pestaña avanzado. Y aquí, encontramos lo que es el espaciado, miren. Y acá dice expandido. Y acá le aumentamos, ¿cuántos puntos dice? A ver, cinco. Vamos a ponerle cinco puntos. Y aceptamos. Voy a volverlo a repetir, ¿ya? Más lento, para que anoten ustedes. Para poder... Para poder acceder a este espaciado, para poder separar mis textos, vamos, abrimos el cuadro de diálogo fuente. Este de aquí. Luego, hacemos clic en la pestaña avanzado. Una vez que haces clic en avanzado, buscas espaciado. Acá dice espaciado. Expandido. Expandido. Y acá colocas la cantidad de espaciado expandido que necesites. Cinco, cuatro, diez, quince, lo que tú desees. Acá se ve una vista previa más o menos como queda. Y ya sé. Y listo, jóvenes. Vemos que el texto se ha separado un poco, ¿no? De lo normal. Bien. Hasta ahí. ¿Alguien desea preguntar algo, por favor? De todo lo que les acabo de explicar. Profesor, disculpe. ¿Podría explicar sobre el doble rayado? Doble subrayado. Ya. Sí, doble subrayado. Acá. El abreviado. El doble subrayado color rojo este, ¿no? Ya. Este, mira. Aquí en este botón subrayado hacemos clic en esta flechita. Escoges el estilo. Acá hay varios estilos de subrayado. En este caso es doble que nos han pedido. Acá, ¿no? Clic. Y luego nuevamente hacemos clic en este botoncito y escogemos el color rojo. Eso es con el mouse. Nada más, ¿no? Así de facilito. Ya está. Con el teclado sí hay que acceder, ¿no? A las opciones. Pero practica con el mouse. Doble subrayado. Color rojo. Y listo. Bien. ¿Alguien más desea preguntar algo? A ver, pregunten, jóvenes, antes de continuar. Utilicen su bread que vamos a tener ya en unos minutos para que puedan ustedes seguir practicando o ponerse a liberarse. Pueden pegar el código para insertar el video que les voy a ver. Profesor, una consulta, podría repetir que me perdí un poco, por favor. No, antes de que se vaya. Pero cuál es el control M sale, se va a la fuente, ¿no? Ah, control shift M. Ajá, sí. Control shift M, la fuente. Pero en este caso, como hemos entrado avanzado, se ha quedado aquí en avanzado, ¿verdad? A ver, vamos a así. Control shift M, te lleva a la fuente, escribes. No, control shift M es el tamaño. Ajá. Sí, para ver el tamaño, el diálogo de fuente, dice, para ver el diálogo de la fuente. A ver, acá, ¿cuál es este? El último, el último. Ah, control M. Ajá. Eso es para acceder también a este cuadro de diálogo. Control M te lleva a este cuadrito. Y acá puedes trabajar con cualquier opción. Bueno, en este caso hemos entrado acá avanzado y acá le hemos aplicado expandido, espacial expandido, cinco puntos. Para poder separar el texto. Ya, le hemos separado el texto. Eso es este, este método abreviado de control M, lo único que hace es abrir el cuadro de diálogo fuente. Si no te acuerdas del método abreviado, simplemente le haces click active. En este botoncito. Ahí está. Y le llevas al mismo lugar. Eso lo hemos utilizado para poder aplicar el espaciado expandido cinco puntos. El espaciado expandido es una separación que tienen los textos. ¿Verdad? Por ejemplo, a mí me dicen, tu título separa los diez puntos. Queremos más expandido. Tú lo seleccionas. Te vas al cuadro de diálogo fuente. Puedes abrirlo con el método abreviado, control M, pero con el mouse también acá. Y luego te vas a avanzado, espaciado, expandido, cinco puntos. Aquí escribes. Bueno, me piden diez, le coloco diez. Y acepto. Y mire cómo se separa más. Eso es, el espaciado expandido. Bien, regresamos en breve. Muchas gracias. Ya, regresamos en breve para la segunda sesión. Apenas les mando el link, nos conectamos. ¿Verdad? Gracias. 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 Gracias por ver el video.